qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo podcast y este es el episodio número 50 que grabamos hoy estamos bien confiados oye esto para mí es un milestone ok pues déjame presentar a papi yo dímelo si yey qué está pasando el 50 ya papi llegamos llegamos papi 50 episodios que estamos hoy mayo 13 ve acá cuándo fue que empezamos a grabar los post camayo también fue para mayo no me acuerdo no bueno me vi no sé no sé no sé porque es que estoy sacando cuenta si fue 55 semanas es que o 53 que tiene el año 52 semanas tiene el año 52 pregunto 52 o que si estamos en el episodio 50 por lo que si nos faltamos 1 2 maybe creo que como dos episodios porque les contamos nosotros grabamos el episodio de la semana pasada eso es un hecho y tenemos invitados y todo pero después que nos hicimos nuestra introducción cuando traemos al invitado por el rol se escuchaba doble el audio y entonces no nos dimos de cuenta hasta que terminamos el episodio y yo lo subí toda la vuelta y cuando estaba seteando todo el episodio en youtube me percató que se escucha doble y yo dije diadre nos llevamos y entonces también de casualidad todo lo que habíamos hablado ese mismo día quedó como como nulo nulo completamente brother no nada nada de lo que hablamos ya tiene relevancia porque todo se había ido en dos días so fue como que mira sabes que vamos con él no es que digamos esto casualmente ese día yo había grabado un videíto y dije llévate el vídeo hasta delante olvídate de eso y grabamos otro entonces estamos grabando los lunes mañana sale el episodio que es martes ya que ustedes lo ven es martes así que esto está bien hot tenemos un montón de cosas bueno con que arrancamos antes que todo como tú estás si está bien papi está bien estamos bien este estuve probando par de juegos este week de verdad que jugaste que jugaste que jugaste que jugaste que jugaste que jugué un jueguito nuevo que se llama vira y técnicamente no es nuevo pero ahora fue que salió del early access es como árbol slash diablo slash survival vampire está algo porque si en el juego llega el día pues tú eres un vampiro te vas a quemar claro entonces este y tiene cosas así tiene sus detallitos fun también estamos jugando lo que se llama no red for the weekend no red for the weekend no hay descanso vamos a mostrar lo que nosotros lo habíamos dicho en el anterior yo no lo había transmitido todavía y el chiste es que no eres ni siquiera esperando por el posca era que simplemente como que no había encontrado un momento para transmitirlo y como que quería sufrir y es un juego que esto es como un diablo esto es como un flow diablo pero con más de las mecánicas de los juegos como dark souls el de ring cosas así eso tiene ese nivel de dificultad es hecho por los creadores de ori y de verdad que tiene una estética bien bonita tiene una historia bien chévere más aparte que el juego tiene su nivel de dificultad así que verla ojo al que no le guste el juego difícil que sea como los juegos de dark souls fue la precaución con el juego todo pero ahí está hoy había cada pregunta desde que lo dijimos en la semana pasada que se quedó escuellado ha jugado más y jugando en vivo hace como dos días atrás y que tal fue el sábado pues el público me vio sufrido en vivo porque mientras tú estás mirando los comentarios hablando con el chat me imagino típico de estos juegos así que son mío fast pacing en que es terby on fire porque si no pero eso me encanta pues mira que cool que cool que cool que más que más que más más nada más nada más nada más nada así que más nada más nada más nada más nada conseguí un par de jueguitos en oferta que estuve dándole también un poquito a a dead cells que es tremendo juegazo pero pues es un jueguito que ya lleva años es que yo me puse a jugar te voy a dar un ejemplo porque no sé si hay algo aquí ah sí esto me puse a jugar este juego mano mira papi este juego en celular porque estaba en la calle todo el tiempo Brawl Stars papi yo ay papá yo qué lindos los dibujos sí ese Brawl Stars está gufiado en verdad mi niña estuvo como que juguio jugándolo y como que me juguio a mí y yo dije sabes que lo voy a bajar para ver que es la que hay y me lo bajé yo lo había jugado un momento dado pero como que me había aburrido y volví a bajarlo y le estoy metiendo a eso mano está cute sí porque está gufiado no no vacilado no vacile se me tienen sus eventos y toda la vuelta o sea que yo estaba jugando Stardew Valley y como que me rajé después de darle un par de ratos como que me cansé estuve bregando con Pokémon con toda la Special Event y toda la vuelta pues como que me he cogido un break de jugar con el Switch como que he estado mentalmente bien saturado y oye lo digo aquí verdad yo me caí tuve un accidente me caí y entonces me fracturé los deditos de los pies y oye y el Special Event de Pokémon lo trabajé con el pie fracturado los dedos de los pies sabes yo estuve cojeando todo el día a mí la gente me vacilaba a mí la Caribe ya está cojeando y yo como que pues papi yo probablemente tengo fractura y fue hoy ocho días después que me pasó el accidente que me hizo una placa y en efecto lo tengo tengo el esto tengo los dedos de los pies tengo fracturado está brutal déjame si voy a poner una foto aquí déjame si la puedo poner aquí yo te voy a ver para que se vea para que se vea es legit es legit mira aquí está los dedos de Caribea mira aquí está mi fractura mira ahí entonces yo me había imaginado pues al contrario me mejoro mano me sigue doliendo que es lo que pasa como que yo no puedo caminar bien o sea no puedo me duele y al final del día y saqué la cita y pues me han dado a buscar una bota de esas para no poder caminar y que se recupe recuperarme porque si no estoy chavao si no descansa estoy bien chavao so vamos a arrancar rapidito con lo último que hay cuéntame había algo que estaba ocurriendo la semana pasada que nosotros yo nos hablé por encimita con el diver y no me acuerdo que fue que lo que pasó ponme el día hazme un recuento de un minuto mira a ver hazme un quickie ahí papi por poco se nos acaba la lucha por la democracia ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok pues Sony desde el primer día si habían puesto cuando tú compras en Steam un texto abajo que decía que la cuenta PlayStation Network podía ser requerida ahora ¿qué pasa? que Sony no habían forzado esas reglas simplemente porque el juego había tenido problemitas empezando pues entonces ellos decidieron que a finales de mayo iban a enforzar esa regla y que todo jugador tenía que tener una cuenta de PlayStation Network vinculada ok pero hay un montón de países que no podían vincular la cuenta entonces Sony decide darle un delisting que es básicamente dejar de vender el juego en esos países ok y esto provocó ¿verdad? que algunos community managers este se primero que estaban defendiendo el juego luego entonces estaban dándole las almas al público de que no si le dan malas reseñas quizás nos dan almas para que Sony nos escuche y eso fue lo que pasó eso técnicamente fue lo que ocurrió creo que con las malas reseñas que cogió ese juego le pusieron un montón de malas reseñas y tuvo que decir wow 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 sabes que olvídate de la vuelta esta tranquilo eso fue verdad sí pero tú sabes la referencia de los deseos del monkey paw que cuando tú pides algo te lo dan pero twisted ok 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 pues Sony decide ok no vamos a seguir con el vínculo de playstation network en tu cuenta ok pero al sol de hoy todavía hoy 13 de mayo los juegos que estaban delisted o sea los países que no podían comprarlo todavía no pueden comprarlo si ya lo compraste fine lo tiene pero no puedes comprar el juego ya en esos países incluso añadieron como 3 países más añadiendo a Lituania y todo que tampoco pueden comprar el juego pero Puerto Rico ya Puerto Rico no se puede verdad algo así que lo quitaron exacto Puerto Rico tampoco un país que tiene playstation network todos los que jugamos playstation aquí caemos bajo región de estados unidos ok 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 qué pena eso está brutal la verdad pero qué tú crees hubo mucha gente que pidió el riffón de ese juego porque eso se volvió a mirar la vuelta del riffón papi todo el mundo lo paleteó y llévatelo el juego ya lo usé llévatelo 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 pero ese es el chiste yo no creo que le dieron el riffón a mucha gente porque yo personalmente tú lo pediste tú lo pediste mira ahí vamos tú lo pediste yo tenía que saber si era verdad que se podía ok y yo intenté alrededor de 5 veces después dije déjame dejar de intentarlo porque no es que quiero que realmente me devuelvan el dinero pero intenté todos los métodos que la gente decía ok a ver si era verdad que realmente estaban dando los riffón ok a mí personalmente no me lo dieron no puedo confirmar que los riffón funcionaron en algún momento ah ok ah bueno pues yo lo que escuché por ahí era que estaban en esa vuelta haciendo riffón a fuego que yo dije me vi los países que tal vez los sacaron era porque pidieron muchos riffón de ahí es lo más probable papi papi cachetero a la vista que es la que ahí viene sabes como es más nada pero bueno lamentablemente pues nada espero que puedan resolver eventualmente y se pueda todo esto mitigar porque en Puerto Rico consumimos mucho lo que es playstation digo tiene su fanbase yo no lo uso para nada pero sé que mucha gente como papi yo lo utiliza así que lo puedan resolver y puedan trabarlo mi playstation carece de uso ahora mismo desde que jugué el diamontestad al blade yo el divers lo juego en pc mi pobre playstation está ahí sufriendo qué vamos a hacer mira para que sepa by the way en estos días creo que fue ayer en estos días que soy medio desconectado pero usted me va a entender se celebró el aniversario del primer año de Legend of Zelda Tiestas de Kipton oye el jueguito que llegó para cambiarlo todo y jugar mankear from minecraft pero en Zelda oye que tú crees que tú crees memoria alguna memoria una memoria de ese juego dame una dame una fíjate yo tengo muchas memorias dentro del juego de verdad que este juego a mi me fascinó pero una de las cosas que más me gustó honestamente es la batalla final de verdad esa transform esa spoiler alert tuvieron un año para jugarlo ahí tío obligado obligado cuando hace esa transformación porque yo como que ay bendito todavía está en esqueleto este tipo como que de momento como que se transforma se ve el normal algo si si llega a recuperar su cuerpo ya yo a ese nivel nunca yo lo llegué pero por youtube como que toda la película de Zelda que fue lo que pasó y toda la vuelta para entender un poco la vuelta de la historia aunque obviamente hay mucho diálogo que yo no leí y como que no me quedé perdido un montón de cosas pero logré entender el final de donde es que salen los dragones y toda la vuelta y el Reburú y pues está agufiado en verdad obviamente tremenda historia creo que ahí ese es el cierre final completamente de la vuelta así que por esa parte está par de cool pero celebramos el primer año de que salieron estos Masterpiece y digo de que salió este Masterpiece de la Treasure Kingdom y verdad verdaderamente pues si no lo juego todavía a mete mano aunque ha vendido menos que Breath of the Wild pero también Breath of the Wild tiene ya casi siete años en el mercado me pido digo tiene ya siete años en el mercado obligado obligado así que pues tú entiendes tengo más tiempo para vender pero eso es lo que hay no sé qué decirte hay otro recuerdo pero esto es más de una persona que hacía videos que jugaba malo el juego no, no, no o sea no papi la verdad es que cuando empecé a jugar Zelda me dio mucho trabajo no lo voy a negar me dio mucho trabajo fue un revolúo el Treasure Kingdom y me empecé a grabar digo en directo la gente empezó a sacarme clips y de los clips yo empecé como que a tirarlos y yo veía que se iban a ver como que cogían treinta mil views y yo hice anda pal carajo treinta mil views este videito este clip de Zelda está duro oye ya sabes qué vamos a seguir haciendo contenido y empecé como que a hacer un contenido y ese segundo que puse cogió casi cien mil views y yo dije wow mira se dio un montón de shares se me fueron bien virales y pues yo dije hice como catorce esos videos esos clipes así jugando Zelda mientras iba avanzando en el juego los iba haciendo pero llegó un punto donde ya la gente dejó de verlo ya no tenían el mismo impacto cuando bajó la fiebre obviamente y pues esa es la vuelta pero cuando fue un palo y lanzamiento créeme que hice el tubo el tubo no no obligado obligado mire ya hablando de esto hablando de jueguitos así hay una noticia que salió recientemente y te voy a ir para que las baleas ahí por encimita que es de Square Enix ok Square Enix salió esto hoy literalmente hoy buena mía salió literalmente hoy estamos hablando de hoy estamos aquí a 13 de mayo donde dicen que ellos ahora van a vender dice que todos los juegos de ellos van a intentarse en multiplataforma háblame de eso que tú crees que pasó aquí para mí como ya había salido una noticia la semana pasada donde Square también decía que su segundo juego el de Final Fantasy 7 Reverse no había vendido lo que ellos esperaban ok 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 para mí que ya ellos estaban haciendo la preparación ok de básicamente decirnos mira tenemos un plan de irnos multiplataforma ok 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 yo entiendo que es la mejor decisión que pueden tomar tíralo en Xbox tíralo en PC tíralo en Nintendo ¿por qué? ¿por qué? tienen más audiencia para que parar tienen más gente que te va a comprar el juego tengo un amigo que no tiene Playstation solamente tiene Xbox y está desesperadamente esperando que tiren este juego ya en otras consolas Square Enix se va a beneficiar son par de millones más que van a vender en cada consola te voy a decir algo sobre esto específicamente hay muchos títulos de Square Enix que obviamente no llegan a Nintendo Nintendo lo que lo que creo que tuvo fue Final Fantasy 7 el viejoski el original de de Playstation 1 y como que un remaster y los remaster que han hecho de los Final Fantasy 9 que se yo todo eso todo eso Final Fantasy el XX2 y toda esa vuelta pero por ejemplo Final Fantasy 7 Remake nunca lo trajeron ni Final Fantasy 16 ni nada de eso Revolu ese que pasa hace como unos par de meses atrás habían hecho un rumor de que pudiera pasar que el juego de Final Fantasy 7 Remake fueron los juegos de lanzamiento de la consola de Nintendo Switch 2 o sea dentro de lo que vamos a hablar hoy pero vamos a profundizar de esto más ahorita acabaron de decirle en estas últimas semanas pasadas que el Switch 2 va a salir el próximo este año fiscal actual obviamente Square Enix ahora dice mira wow este pues me voy a ir multiplataforma es como que están haciendo el camino para que eso se dé mi opinión yo entiendo que si tienes toda la razón para mí que ellos están haciendo esto para eso mismo para irse multiplataforma y es un beneficio para todos los consumidores porque no me está forzando a una plataforma para yo jugar yo soy fiel creyente de que todo third party no debería estar tirando exclusivo es verdad que obviamente pues se van a formar contratos pero para mí en un mundo perfecto los first party no existirían para mí en un mundo perfecto todo yo pudiera jugar en la consola o en la plataforma que yo quisiera pero obviamente eso no va a pasar pero es un buen paso ver que un third party por lo menos ya se está moviendo pero mira aquí de lo que estamos leyendo que es interesante dice que esto se convierte esto va a correr en dos maneras lo de Final Fantasy es revolución este lo de exclusividad me explico por ejemplo sabemos que Final Fantasy 14 Final Fantasy no es 16 perdón Final Fantasy 16 y Final Fantasy 7 River son timed eran both timed console exclusive eran obviamente exclusivos como por el tiempo pero eran exclusivos también en Nintendo Switch teníamos lo que es el Dragon Quest Monsters The Dark Prince también era exclusivo para Nintendo Switch que se nos cruzó a Playstation y X-Win a la vuelta ellos decir sabes que no yo quiero que todos mis juegos ahora se metan en todas las plataformas entiendo que es lo mejor si quieren hacer dinero y quieren vender y quieren de verdad ponerse para la vuelta porque ellos están no sé si es que están perdiendo un nivel excesivo pero no han tenido el crecimiento ¿verdad? que ellos quieren ha sido como que medio mix es una posibilidad que por ejemplo Sony por ejemplo estoy yo especulando yo no tengo ningún número de Sony pero que Sony le hace un contrato te voy a dar tanta cantidad de dinero para el time exclusive porque yo estoy estimando que en mi plataforma tú vas a vender digamos un número random 4 millones y ellos llegan a 2 millones por darte un ejemplo pues entonces no llegan a recuperar quizás lo que tenían de presupuesto claro la inversión de juego seguro 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 y es real que tenemos que invertir para poder ganar pero si tenemos una amplia gama de ofertas en diferentes clientes porque te voy a decir una cosa si fuera el fantasy 7 remake hubiese salido en el switch aunque bajaran la calidad y toda esa vuelta a su vez se vendió como un bizcocho y hay 140 millones de switch vendidos a nivel mundial porque eso fue de las otras noticias que salieron que están diciendo que obviamente el nintendo switch ya tiene sobre 140 millones de consolas vendidas sobró no estamos hablando que una máquina que lo que te vendió fue 30 millones de copias papi tiene 140 millones de copias vendidas papi está en camino básicamente ya le faltan como 12 o 13 millones para alcanzar al playstation y eso va a pasar eso va a pasar porque una de las cosas que entrando a este tema ahora aprovechar que vamos a hablar del tema de lo que es el nintendo switch 2 pues esta semana ¿verdad? semana pasada perdón semana pasada el martes específicamente se reportó lo que es el financial report este que hace nintendo y toda la vuelta que lo discuten los ganancias cuánto han vendido y toda la vuelta que volvieron a decir que mario kart casi ya vende 70 millones de copias o sea cuando viene a ver esta vuelta pues el presidente de nintendo oficialmente informó que en efecto el nintendo switch 2 o sea va a salir digo que va a ser va a ser anunciado pero va a salir creo que va a ser anunciado en este año fiscal en este año fiscal ¿cuándo es que empieza el año fiscal? si no me equivoco empezó en marzo puedo estar equivocado abril 1 a marzo 31 thank you entonces quiere decir que tenemos desde ahora hasta principios del año que viene los primeros meses del año que viene para que anuncien esta nueva consola exacto si la anuncian digamos en febrero o en marzo quizás la tengamos para lanzamiento ya para abril claro claro porque ellos no dijeron cuándo se va a lanzar ni le dijeron porque obviamente saben que esta información se podía firmar pero yo creo que lo van a anunciar mira lo que hemos hablado aquí 10 mil veces lo anuncian entre septiembre octubre y te lo lanzan para marzo si lo quieren lanzar para marzo si no desean eso y quieren vender el switch o el de web por ahí para abajo en navidades sin que nadie esté pendiente del switch 2 pues te lo van a anunciar entre febrero y marzo antes que cierre el año fiscal y me vi entonces sale en noviembre pero eso sería como que fuerte mano que hasta noviembre el año que viene tengamos que esperar por un switch 2 pero es que ellos dijeron dentro de este año fiscal puede ser que lo anuncien en el mismo diciembre si les da la gana bueno no sé ellos encuentran que ya está lista y cerca para salir en marzo maybe después de esas ventas de viernes negro y del holiday maybe ahí se tienen un anuncio te gustó tu nuevo Nintendo Switch mira lo que viene el próximo pero también aparte de ese anuncio que hicieron muy importante también anunciaron que para el mes de junio va a salir lo que sería el próximo Nintendo Direct so obviamente ya es seguro lo dijo en junio vamos a tener una presentación de lo que viene en el Nintendo Direct en el mes de junio de lo que va a salir en los próximos 6 meses para el Nintendo Switch so si ellos están super confiados que el Switch va a tener contenido suficiente para estos próximos 6 meses que viene un juegazo que tu crees maybe un DLC adicional de Splatoon algo grande tu crees una expansión nueva de Splatoon maybe me vino la idea porque vi el muñequito el inclin si no no obligado algo grande no sé para mi que ellos van a anunciar por ejemplo los juegos que ya estaban anunciados van a estar dándoles fecha de lanzamiento como no sé ahora mismo el que está en pantalla Luigi's Mansion Luigi's Mansion tiene fecha de salida igual que Paper Mario si nos ponemos a más o menos cuadrar ya Paper Mario sale el 23 de este mes de mayo Luigi's Mansion sale creo que era para junio 10 y pico o algo así era o 20 y pico está a finales de junio igual entonces lo que quedaba era el de Fantasy Live eso ya se sabe que va a salir para octubre pero de Nintendo de la casa no hay más nada después de junio o sea lo único que anunciaron que creo que sale para julio si más no me equivoco te voy a decir ahora para julio que eso es para llenar ese mes obviamente porque no tenían más nada es nada más y nada menos que el Nintendo World Championship Edition no sé qué día 3 de NES eso sale ahora mano pero ok el Nintendo World Championship es como eso es como un juego es como si fueran minigames es como si fueran minigames es como si fueran minigames básicamente donde tú compites con otra gente online y toda la vuelta va a tener esa dinámica y está chévere obviamente y tienes que que tenga mejor el tiempo es el que va ganando y tú online vas cogiendo un montón de juegos y dependiendo de la parte cuánto el tiempo pasa pues tú vas subiendo en en ranking so ese juego va a estar cool va a estar en 30 pesos digital y creo que es 60 fizikin porque trae un montón de cosas collectors creo que digo creo que me estoy equivocando déjame buscarle pero yo no creo que ellos tengan algo grande para acabar este este último pero y metroid la última navidad quizás de Nintendo pero y metroid quizás de Nintendo Switch Zelda bueno un Zelda como un top down como Link Between Worlds maybe pero no un full Zelda como tal o sea no un Zelda como Breath of the Wild sino que me van a tirar quizás un Zelda de los pequeños Wind Waker no mira para que veas rapidito el Nintendo World Series Edition está en $29.99 digital y fizikin está en $59.99 el físico va a traer un par de cosas que están bien cool mira para allá si yo la puedo conseguir fizikin lo consigo full no la he podido conseguir todavía pero lo quiero fizikin para coleccionar esto va a costar un par de pesos cuando pase el tiempo entonces una de las cosas que verdad también tocaron en el tema de Nintendo Switch 2 es que ya los como los manufactureros esta gente que está manufacturando la consola ya básicamente lo que están diciendo es que va a tener retrocompatibilidad que eso ya es un hecho que va a ser la pantalla de 8 pulgadas que inclusive aquí dicen que va a tener 12 GB de RAM 12 GB de RAM si lo puedo poner por aquí ah si porque yo vi que en unos manifestos de unos shipping que iban a hacer como tienen que especificar las cosas que tenía esa computadora que en este caso sería la próxima generación ajá pues tenía todos esos detalles que te estás diciendo que va a traer 256 GB de memoria interna el 3.1 en la vuelta va a traer el micrófono aparentemente en la consola y también parece que en los controles aparentemente quieren ellos intentar traer esta era de Nintendo 10 y esto soplaba y me vi si ha sido un efecto en el juego yo creo que Nintendo va a volver a eso debería deberíamos eso ya es algo mandatorio por amor a Dios tenemos dos generaciones esperando Nintendo por favor definitivo entonces dicen que aparentemente va a ser como va a tener como que más power con Playstation 4 so para Nintendo eso es un montón aguádate esto va a correr como un Steam de maybe con más power ¿me entiendes? eso es el aim que están llegando pero para juegos por ejemplo con Nintendo que eso venga con ese power es un palo porque vamos a ser honestos es un palo y eso oye verdad ahora que tú dices eso ¿tú crees que entonces un Nintendo Switch 2 que viene este titán de Nintendo a caerle encima a todas estas computadoras que están tirando por ahí les va a comer un poquito las ventas a lo que es el Steam de que el Ally el Lenovo por eso es que están yo creo que ellos van a mirar un poquito pero por eso es que están tirando desde ya si van a hacer revisiones van a tirar Pro háganlo antes que esta gente venga porque si Nintendo viene con la máquina no hay break que lo vayan a parar esa es la que hay y no lo digo por fanboy lo digo porque sé que cuando salga el Switch 2 esta gente viene a romper eso es definitivo vienen a romper a mí si algo me ha sorprendido ver tantos Steam Deck por ahí porque si ver el tuyo el de Solven como que me ha sorprendido mucho ver mucho Steam Deck por ahí o sea que la consola debe haber sido algo exitosa si no no ahora claro me gustó si llega algo como un Nintendo Switch 2 con el Power que ya estas computadoras tienen si si les va a comer venta porque se llama Nintendo van a vender y es lo que siempre hemos dicho a la que ahora mismo Nintendo ha perdido un poco de terreno por decirlo de una forma porque tenemos estas otras opciones Steam Deck Rock a Light M.C. Cloud o sea tener todo eso y te sirve para poder jugar juegos que no logras jugarlos ahora mismo o sea yo puedo jugar Final Fantasy 7 Remake en el Steam Deck me lo puedo llevar para donde sea lo puedo jugar en el Rock a Light pero no lo puedo jugar en un Nintendo Switch so en esa vuelta es la que te llevo una vez esta gente venga con ese Power todas las compañías van a querer guisar de lo que van a vender ahí porque todo el mundo quiere entrar ¿entiendes? porque mira el suceso que ha tenido el Switch ¿me sigue? so yo entiendo que obviamente eso va a ser la vuelta y una de las noticias que salió también hoy que digo ayer en estos últimos días es sobre algo bien interesante y es el hecho de que están diciendo que hay una probabilidad de que salga nuevamente el jueguito de Legend of Zelda Breath of the Wild en el Nintendo Switch que lo van a volver a traer ¿qué es tu opinión? dame tu feedback te la creo primero que nada había rumores el año pasado de que la estaban mostrando detrás de puertas cerradas eso eso es un pointer uno uno dos lo mismo que pasó quizás con Breath of the Wild cuando salió que salió originalmente en Wii U y después salió en el Switch ¿tú no crees que Nintendo va a querer mover Breath of the Wild a que llegue a la meta que ellos querían simplemente dándote más power maybe mejor resolución maybe mejor frame rate para que ese juego que ya de por sí era hermoso te vea mejor todavía a mí me encantaría que esta consola de Nintendo esta nueva consola tenga un output para los televisores y monitores de 4K claro y un juego como este pero dicen que va dicen que va dicen que va dicen que va a llegar a esa misma vuelta a subir la resolución a televisor ¿verdad? en Doc va a ser así y dice 4K eso es lo que se dice pero te voy a hacer una pregunta ajá ¿por qué Breath of the Wild y no Tears of the Kingdom? pregunta seria ¿por qué Breath of the Wild y no Tears of the Kingdom? yo creo que Tears of the Kingdom se puede beneficiar más o no me equivoco claro Tears of the Kingdom pudiera hasta llegar a la meta que ellos querían de que sobrepasara Breath of the Wild pero para mí que como Breath of the Wild fue tan icónico para Nintendo fue este nuevo inicio de esta nueva forma de jugar Zelda quizás ellos no quieren que se pierda eso y quizás eso sea un gancho para después venderte Tears of the Kingdom claro pero by the way muchas compañías tomaron nota de lo que hizo Breath of the Wild pero eso fue que todo el mundo estaba con mundos abiertos en los juegos eso fue algo que se fue bien viral Kirby Sonic todo eso te daban ese flow así bien mundo abierto que fue lo que la gente quería jugar pero vuelvo a lo mismo yo me imagino que un Legend of Zelda Breath of the Wild tiene que verse exquisito en una resolución mucho mayor en una vuelta que corre a 60 frames por second en más detalles pero que tú le puedes dar al consumidor para que tal vez te vuelva a comprar el juego en 60 o 70 dólares cuando ya tú lo tienes o sea la pregunta es nosotros los que tenemos el juego ahora mismo de Breath of the Wild en el Nintendo Switch podremos jugarlo de una forma actualizada updated en el Switch 2 sin tener que pagar o o maybe un pequeño fee o vayan a cobrar un pequeño fee o o que por ejemplo te diga no 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 esta versión específica tiene esto 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 aquel y lo otro contenido adicional los DLC incluidos sabes que que es lo que pueden como se puede vender eso mano Breath of the Wild Ultimate Edition que tenga todo el DLC ya incluido pero con todo y eso para mí con todo el DLC no sería suficiente para mí tendrías que darme algo más para yo volver al mundo de Breath of the Wild porque es que fueron tantas horas en el Switch eso es así como que ahora si tú me das un un precio de entrada más cómodo como el pequeño fee y triste por demás triste por demás esto una estrategia que ya está aprobada claro por el querido PlayStation claro que ellos cobran en algunos juegos un fee de 10 pesos de Gen Upgrade Microsoft no tanto porque Microsoft lo que hace es que depende más de la compañía porque ellos tienen Smart Delivery claro tú compras el juego y te lo das para la consola que tú tengas pues yo lo que mencionaba era que y si si fuera Breath of the Wild se vuelven empaquetar Tears of the Kingdom pero te lo empaquetan con un DLC que nunca salió para el Switch y te tiran un DLC de Tears of the Kingdom para el Switch 2 eso sería un palo si yo puedo usar mi save file de Tears of the Kingdom y lo portea y ahí para adelante tienes el DLC contenido adicional que es reto compatible si dicen que es reto compatible como dicen que es brother yo creo que estaría cool una expansión bien grande una expansión de la historia algo que pase después que que vencieron a Ganondorf maybe un villano hay un mid villain de esos si si porque los hay los hay los hay o sea Nintendo tiene fama de sacarle por debajo de la mesa y los trae otra vez los trae los trae so esto yo lo traje en uno de los posts que hice en Facebook los muchachos estuvieron bien presentes en el tema y me sorprendió mucho la respuesta de ellos porque fue algo como que wow es verdad y todo el mundo decía no a tu vez que no lo van a volver a vender que eso lo van a volver a cobrar y toda la vuelta y verdaderamente tiene sentido me sigue pero a la misma vez también yo no sé si eso va a pasar o no va a pasar me entiende así que pues hay que ver que es lo que pasa me intriga me intriga porque pues mano Brother of the Wild salió hace tiempito y todo el mundo lo jugó ¿tú crees que si es físico no te dejen hacer el upgrade pero si es digital sí? pues no sé ¿tú crees que hagan algo como eso? ¿estás pensando en eso? mira ¿cómo qué? mira va mira esto fue algo que dice que se tiró se rumora que Brother of the Wild viene para el Switch 2 y aquí tú comentaste que te ha puesto que sería un upgrade pagado aquí la verdad la verdadera pregunta si ya lo tenemos para Wii U y Switch eso significa que van a venir con Achievement en el Switch 2 eso es una buena una buena vuelta no es bueno que pongan Achievement claro claro definitivo definitivo entonces aquí lo ponen como que ah Nintendo lo único que hace es sacar consolas nuevas para repetir mis juegos viejos este que si obviamente esta gente con los refritos ay Dios mío refrito entonces vamos a ver vamos a ver yo hay mucho yo de verdad que me disfruto mucho los comentarios de la gente que aporta porque también me pone a pensar porque yo yo soy bien honesto esta es mi página pero yo me voy a fuego y yo lo pongo la pregunta sería si ya tenemos la versión de juego para Switch 1 ¿tendríamos upgrade gratuito para jugarlo con las mejoras en el Switch 2 o hay que volver a apagarlo coméntenos si están por ahí en los comentarios déjenos saber me encantaría porque la verdad es que eso puede definir mucho ese movimiento lo que puede pasar con otros videojuegos que tal vez quieran portearlo updated ¿entiendes? puede establecer una tendencia claro definitivamente definitivamente y eso en cierto punto no quisiera que pasaran porque entonces vamos también los diversos van a querer sacachados si o si ¿me sigue? eso es una realidad uno de los juegos que habían dicho que tal vez hacían un port era este que está aquí Mario Plus Rabbids Sparks of Hope y eso fue algo bien mencionado en su momento y hay una probabilidad que este juego lo lancen para el Switch Top con manón las gráficas bestiales 60 frames por second y le sumen hasta contenido adicional y te tiran un deluxe por 59.99 otra vez ahora hay que ver si el que lo compró volvemos lo tiene con eso ya o hay que pagar algún fee por el upgrade ¿cuánto sería un fee que tú digas yo lo pago? 10 pesos 10 y cuidado y cuidado ¿de verdad? para sacar 10 pesos pongo que de generación ya me estoy quejando honestamente yo no soy el tipo de persona que le gustaría como que pagarte un fee para volver a jugar el mismo juego simplemente porque me estás dando un par de mejoras que la máquina misma la que te está permitiendo hacer no sé yo no estaría de acuerdo en pagar el fee y no lo he hecho de hecho en Playstation los juegos que he tenido o lo compro en Playstation o si lo tengo en Playstation 4 los juegos con retrocompatibilidad y olvídate de los upgrades te soy sincero Nomad Sky me lo dio gratis bueno Nomad Sky es Nomad Sky es Nomad Sky esa gente no le ha cobrado un peso a nadie en años o sea lo compras el juego y ya está igual que Starly Wallet por eso has tenido tanto éxito porque la gente lo sabe la gente prefere pagarte los 15 pesos del jueguito yo te los pago o lo que cueste el juego que no lo tengas en especial y yo sé que tú me incluyes todo gratis ¿verdad? o pues obviamente tener que pagar leerlo complicado pero aún así yo pagaría mis 10 pesitos por el upgrade por el upgrade no estoy pagando full price lo que me vi que no tenga te paga full price ¿entiendes? es una buena alternativa pero no quiero que se convierta en tendencia no a mí tampoco me gustaría eso definitivamente la verdad es que no me gustaría que no me gustaría que por lo menos en esa parte específica pues gánate el público Nintendo hazle algo como Smart Delivery que Microsoft trata de hacer las cosas bien pero se siguen en el poco no obligado 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 y la verdad es que fuera de todo tal vez es una temporada donde ahora mismo lo próximo que va a salir es Mario Paper Mario de Thousand Year's Door que verdaderamente yo nunca lo he jugado o sea le quiero meter mano y más allá de eso pues y Manchon no hay más nada es cuestión de Nintendo así que digo y el de Nintendo en esa hora que anunciaron pero en esa vuelta pues bueno la verdad es que me interesa muchísimo ver que voy a traer el Nintendo en el Nintendo Direct yo espero que venga un Wind Waker obligado un Metroid Prime 2 o 3 o whatever lo que vayan a traer creo que sería lo ideal porque es lo que manda en estos momentos honestamente es lo que manda algún juego de nombre para que la gente se mantenga engaged y que tal vez Pokémon haga un remake de algo que lo anuncien también mano pero mano es que a mí me gustaría ya que estemos llegando más a nuevas entregas si quieres usar la franquicia fine dame una nueva entrega pero honestamente yo personalmente que los demás me dejen saber si soy yo el único yo estoy llegando a un punto donde remakes y relanzamientos me tienen ya como que un poquito cansado no no oye 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 estamos conscientes que vamos 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 a dejar algo claro estamos conscientes que realmente sí es agotador y cansan los remakes es real yo sé que llega un punto donde tú quieres jugar una nueva entrega y lo digo yo en lo personal porque me pasa que quiero buscar un juego a ver qué juego algo nuevo algo brutal y todo lo que veo es repetido es real lo sé estamos claros pero también hay un negocio en los juegos retro hay un negocio en la nostalgia y Nintendo como en su franquicia es lo único que ellos tienen por decirlo de una manera por ejemplo Paper Mario Thousand Years Hour tal vez no todo el mundo lo jugó en el Gamecube hay una nueva generación tan grande en estos momentos que probablemente hace 15 18 años se jugó cuando no lo jugaron pues ahora lo van a jugar ¿entiendes? se lo vuelves a vender a alguien que tal vez lo jugó pero se lo vendes a alguien que no sabía que eso existía es lo mismo con los Luigi Manchons de la vida es lo mismo con todo lo que hace los Metroid Prime que también eso fue un remaster remake whatever pero ¿qué pasa? yo nunca lo había jugado ¿entiendes? al traerlo para acá tienen la opción Wind Waker tal vez se sienta que es reciente un Wind Waker porque obviamente salió para Wii U pero me vino todo el mundo compró el Wii U volvemos es como que mucha gente no compró el Wii U no lo compró yo duve pero ¿me entiendes? no, no, no por eso es que en cierto punto yo como compañía lo aprovecharía yo como compañía lo aprovecharía pero también a la misma vez entiendo y sé lo que tú quieres decir me sigue que mira ¿sabes qué? no, no estoy cansado de los remakes por eso es que tal vez en esta temporada nos migramos para otra consola ¿entiendes? nos movemos para Steam para Playstation para Xbox en lo que nuestra gente por ejemplo en mi caso Nintendo pues trae más cosas pues exploro otras ¿entiendes? y ahí es donde viene la diferencia en esta vuelta en mi opinión ¿só lo que? ¿só lo que opino? no sé de mí me pusieron y yo constantemente me la estoy pasando buscando juegos nuevos y pues cuando tú cuando tú vienes y traes juegos nuevos nos quedamos aquí pendientes a ti porque pues obviamente ¿verdad? este es material nuevo y es lo que queremos yo entiendo los remakes yo estoy más que claro de eso pero pues ¿qué vamos a hacer? es la estrategia que haya en estos momentos lo que queda ¿prefieres nada de remakes y que no hayan juegos hasta el año que viene? ¿o prefieres tener este contenido que tal vez nunca lo jugaste aunque es un remake y protratarlo en lo que sale de lo nuevo? ¿qué tú prefieres? prefiero darle la oportunidad a un juego que quizás como mucha gente sabe ¿verdad? que yo estuve muchos años fuera de Nintendo claro pues aquí me llegan muchas oportunidades de jugar juegos que quizás nunca toqué claro Super Mario seguro yo te digo que tal vez no es lo que en esencia nos gustaría pero volvemos lo tenemos ¿sabes? yo no tuve la oportunidad de jugar Paper Mario Toast Ranger Door en el GameCube o whatever donde haya salido pues aquí lo juego no lo tuve nunca lo voy a jugar como nuevo ¿entiendes? pero me vi que lo jugó pues tiene la opción de que lo compra o no pero a la misma vez también pues yo entiendo que para dejar la consola vacía no darle support y no tenerle nada pues es mejor aunque sea tratar de tener algo acá porque estamos claros que Nintendo quiere dejar lo último para la próxima consola ¿entiendes? ¿sabes? lo nuevo va a ser innovador en el Switch Top ya está me sigue un Mario Odyssey 2 la secuela va a pasar para el Switch Top porque por eso fue que Mario Plus Rabbids hablando claro flopeó un poco flopeó más que el primero porque tiraron una secuela en la misma generación y Nintendo le decía mira wow tiralo para la próxima es mejor no se recomienda que hagas esto aquí y quisieron no importa a Ubisoft le encanta tirar secuelas de las secuelas de las secuelas sí no no o sea a todo el mundo eso es normal eso es normal se desesperaron pero yo escuché por todo lo que dicen que lo van a tirar también para el Switch 2 maybe te hacen un contenido extra de Super Mario Wonder también y para donde salen para el Switch 2 o vienen con un DLC a final de año para este juego eso puede pasar te puedo confesar que todavía no lo he terminado no no ni yo tampoco pero eso puede pasar ahora viene tú vas a ver maybe en el directo te anuncian un DLC para Mario Wonder y ya está el mismo juego que se ve este año digo el año pasado ¿verdad? yo ni me acuerdo ya cuando salió Mario Wonder yo no sé a final de año pasado pues lo vuelve y lo juegas ahora y con el DLC ¿verdad hermano? so hermano es como todo tratando de mantener tus IP vivos tenerlos con contenido y tú sabes mantenerlo así que queremos ver cosas nuevas full pero bueno esto es lo que hay ni más nada sigue ya te consiguen papi o zumba corillos me pueden encontrar como CJ Tactical Gaming por básicamente toda la red haces Facebook Instagram TikTok especialmente en YouTube CJ Tactical Gaming oye y aquí me consiguen como Caribbean Gamer PR en todas las redes sociales Caribbean Gamer PR en todas las redes sociales recuerda que en Nintendo los podcast sales todos los martes a las 8 de la noche y queremos darte las gracias o genuinamente ¿verdad? primero las gracias a CJ al compañero colega acá que este es nuestro episodio número 50 bueno hemos tenido un largo camino tú sabes si nos ponemos a mirar desde que empezamos hace casi un año atrás ahí donde estamos ahora viajamos al PAX nos fue brutal papi rompimos este hemos hecho todos estos episodios y ha sido bien disciplinado el no fallar y estar dispuesto y meterle nos ha ayudado a ambos a exponernos un poquito más la gente ya espera los podcast porque ya tenemos como con OpViewer que siempre se nos da en específico y eso lo agradecemos mucho así que nada yo creo que por estos próximos 50 adicionales aquí a los 100 yo creo que lo más que queremos ver es un poquito más de integración en los comentarios de la gente que nos hablen un poquito más y logramos incorporar la vuelta y seguir creciendo porque creo que va a ser una buena oportunidad para cuando saque el Switch 2 enterarse de una vera noticia y todo ese Revolu ¿qué te ha parecido a ti la vuelta papi? 50 episodios de este proyecto háblame te escucho pues mira de verdad que he visto como que hemos crecido la dinámica ha mejorado mucho como que nos hemos acoplado bien y eso me ha gustado mucho porque tenemos como que un contraste muchas veces las opiniones y eso es lo que me encanta porque me gusta pedir pero si muchas veces también como quiera tenemos la misma opinión pero podemos ver los dos puntos de cada tema y por eso es que quizás no tenemos encontronazos ver los temas porque podemos ver los puntos de cada uno y eso es algo chévere y algo que mucha gente me ha escrito y me ha dicho en privado que le gusta como nosotros discutimos como tocamos los temas porque tocamos básicamente por varios ángulos que es como si nos hacemos contraste el uno y el otro que pues de verdad Corillo gracias por ese feedback porque de verdad que esto es un proyecto que llega en un momento donde yo pensé que yo no iba a volver al gaming y mira donde estamos ahora me acuerdo bien agradecido con todo el mundo y con el apoyo y el cariño no es verdad yo me acuerdo que yo te dije te voy a sacar de retiro sí porque realmente fue un momento adonde yo no sabía si te iba a decir que sí o no yo la verdad es que en ese entonces tenía maybe una o dos personas pero el que todo como que el todo coincidía con traerte a ti y como ya tú sabías de la materia tienes conocimiento de la experiencia en EXP para acá pues bueno yo creo que fue una buena oportunidad para todo el mundo yo tampoco había tenido un proyecto que lo llevara a este nivel digo he tenido proyectos pero que duraran a este punto donde ya prácticamente celebramos 50 episodios ahí prácticamente sin fallar es importante de verdad que sí y se lo debemos a la comunidad porque es la que nos ven si los episodios no se vieran llega un punto donde no dice sabes que mira nadie los está viendo la verdad que esto nos gusta pues vamos a cortarlo en verdad terminamos hasta aquí pero he visto que siempre la gente los espera se ven y gusta y me siento con las energías para poder hacer esta vuelta y me encantaría que pudiéramos llegar por lo menos a la salida del Switch 2 y que lo traigamos para acá hablemos de estos temas lo que está saliendo y que sea algo que la gente quiera buscar para informarse también así que sí gracias a un millón papi Joe gracias a todos que nos ven y seguimos nos vemos hasta la próxima cobrillo se cuidan bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.